Hola, Virgo. Hoy es sábado 8 de agosto de 2020 y la falta de concordancia entre una cosa y otra puede ser algo que te haga sentir fuera de lugar durante este tiempo. Siempre vas a desear que todo fluya en una sola dirección. Serás tan minucioso o minuciosa al combinar tu ropa como para los proyectos a nivel laboral. Ojo, aquí quiero hacer un matiz. Cada uno es distinto, claro. Hay virguianos o virguianas que os encanta la perfección en un área, pero a lo mejor descuidáis otra. Querrás que todo se encamine de acuerdo a lo que percibas como adecuado y eso puede ser un fallo completamente comprensible, pero que al final puede traerte ciertas molestias con personas de naturaleza multidireccional que no permitan ser dirigidos por una sola tendencia. Esos que tal vez preparen platos utilizando su imaginación solamente o se visten con lo primero que consiguen en el armario. Adquirir algunos aspectos positivos de esta clase de seres en lugar de juzgarles puede ser una buena idea. Al fin y al cabo, necesitarás una gran apertura emocional y espiritual al mundo y esto se verá favorecido por las interacciones cósmicas, pero solo si lo haces con toda la disciplina y disposición necesarias. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, las similitudes entre el estado de salud con tu pareja, si la tienes y el tuyo es evidente, o si convives con un familiar o convives con amigos, por ejemplo. Por lo que es posible que uno haya tenido problemas y el otro no. Por lo tanto, se desestima el hecho de que sea algo dentro del hogar. Puede ser una cuestión distinta. Así que si tu compañero o compañera o tú se sienten mal, analiza otro tipo de causas. No entres en paranoia pensando que hay un problema en la casa o algo por el estilo. No. Investiga un poco sobre alguna situación natural que os pueda venir bien y, por supuesto, si eres tú el que a lo mejor estás un poquito malito o malita, pues acude a un profesional sí o sí. Para el tema laboral, el no saber distinguir entre una expresión gestual y otra en ciertas personas. Puede ser lo que divida la fina línea existente entre el triunfo o parecer ante las circunstancias. Es posible que en tus tareas laborales todo penda de un hecho tan simple como una reunión. De este pequeño grupo de personas a quienes hablarás por unos 15 minutos depende todo el futuro de tu carrera y eso es algo que no puedes permitir ni el más mínimo error ni el más mínimo fallo. Estas circunstancias no suceden todo el tiempo, pero aún ya sí debes saber guardar la calma bajo la presión. Actúa con naturalidad como si en verdad nada sucediese y compórtate como si fueras uno más del grupo. Todo va a salir bien para ti y te darás cuenta de que no fue tan difícil como imaginaste en un principio. Solo debes dar las respuestas adecuadas y el resto saldrá genial. En el tema económico-financiero, las cenizas son el punto preciso desde donde debes emerger. Así como el ave fénix nace de sus propios restos, tú debes saber cómo crecer a partir de tus derrotas personales que hayas podido tener durante los últimos tiempos. Las cenizas, metafóricamente hablando, claro, son lo único que queda de algo que existió. Pero a partir de ellas se hace el concreto con lo que se constituyen los grandes rascacielos. Eso implica que en verdad nada se pierde. Todo simplemente se convierte en algo más una vez en su ciclo de vida. Todos los negocios que has estado orquestando darán resultados por una única razón. Has crecido después de todos los fallos cometidos en el pasado. Te transformarás en algo grandioso y finalmente tendrás esa vida que tanto deseas, donde la única cosa que no te cause preocupación podrá ser el dinero. En cuanto al tema del amor, la persona con quien tienes una relación puede estar almacenando en su interior algunas dudas sobre el camino que está tomando la relación. No es negativo. Todos nos preguntamos cosas a lo largo de la vida. Es posible que a lo mejor no le gusta un detallito o a lo mejor le gustaría mudarse contigo y vivir juntos y a lo mejor tú todavía quieres esperar o viceversa. A lo mejor quien quiere mudarse eres tú y tu pareja quiere esperar. Lo mejor que puedes hacer por el bien de ambos es preguntar de frente su opinión sincera sobre algunas cosas. Pudo haber dicho que sí en una primera instancia a algo solo por complacerte, pero a lo mejor luego se ha estado pensando mucho más las cosas y esto es algo que debes tomar en cuenta. Si deseas que la relación sea duradera, lo ideal es que llevéis todo con más paciencia. Si estás soltero o soltera es posible que debas investigar alguna excusa para no seguir atendiendo las llamadas de tus exparejas y sobre todo si es una expareja de estas que quiere volver y quiere volver y quiere volver, lo mejor es que le cuentes sobre la existencia de otra persona con quien esté saliendo y te lo quites de encima porque puede ser un caos. Y además, que ya se dice, segundas partes no suelen ser buenas. Para el tema energético y tu energía está muy alta, además hay aspectos bastante positivos en las interacciones planetarias que han estado teniendo lugar en el cielo e infundirán en ti una increíble buena vibra que no solo estará reservada para tu propia intimidad sino que estará al alcance de cualquier persona que desee absorber parte de ella para mejorar su día. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son los elementos positivos de tus energías que hoy serán ineludibles. Todo se verá radiante y tengas lo que tengas puesto parecerás estar vestido o vestida completamente radiante. O sea, aunque no vayas a la moda porque cada persona tiene su moda, incluso podrías marcar alguna tendencia si alguien llega a tomarte una foto o incluso te pregunta que dónde has comprado ese bolso, esos zapatos o esa cartera que llevas. Es que puede ser así hoy. En negativo, cuidado con los proyectos personales en el hogar que serán especialmente contraproducentes para ti ahora. Perderás demasiado tiempo con la primera tarea que te propongas y eso puede desanimarte por completo. Deberías seguir intentando. No hay nada mejor que sentirte satisfecho o satisfecha con algo que tú mismo hiciste. También ten cuidado y no pienses demasiado en el futuro cuando el ahora está hecho un completo desastre con algunos aspectos de la vida, sobre todo en lo sentimental, donde todavía no te decides por una persona u otra. Si algo debe estar fuera de cualquier discusión es comenzar un triángulo amoroso, vamos, ni mucho menos. Y para el tema de los estudiantes, utilizar codificaciones para algunos temas de estudio puede facilitarte la vida de forma estupenda al tomar notas en clase, ya que podrías seguirle el ritmo, palabra por palabra, a todo lo que tu profesor diga y sobre todo si estás desde casa en internet también puedes grabar la clase en audio, todo lo que te sirva como refuerzo para estudiar de alguna manera. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes un día encantador, feliz, estable y con una familiaridad muy cercana, o sea, os entendéis muy muy bien. Segundo lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día feliz, estable y dichoso, con una dicha, con una felicidad radiante que se notará, que se percibirá. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día con un ingenio, con una creatividad absolutamente pasmosa, vamos, que llegáis hasta límites tremendos. Si necesitas una idea innovadora y a lo mejor tú estás atascado o atascada y conoces a alguien de este signo que pueda estar dedicándose a algo creativo, oye, adelante con eso. Negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Virgo!